el emprendimiento familiar y ella misma se autodenomina de una manera muy cierta como una mamá emprendedora, es madre de cuatro niños y Gerencia para Todos considera que es un caso muy interesante de modelar para todas las mujeres que escuchan Gerencia para Todos. Va a ser muy interesante esta conversación que vamos a obtener la tarde de hoy aquí en Gerencia para Todos. Les invitamos a escuchar los interesantes mensajes de La Nueva Mágica 99.1 y vamos a conversar con Mariela Mata esta tarde. Quedó chévere. Ahora arranco yo. Ok, entonces. Regresamos. Nos pedimos de regreso, te doy la bienvenida y tú empezamos la conversación de La Nueva Mágica. Estamos de regreso aquí en Gerencia para Todos la Tarde de hoy conversando con la economista Mariela Mata, a quien ya presentamos. Bienvenida Mariela. Muchísimas gracias Rafael, qué gusto. Ay, te daño la grabación.